Muy bien, muy contenta, muy contenta. Muy contenta cuando llegué y ahora contenta que me voy porque extraño a los demis. Me imagino, digo, un momento muy difícil, una pandemia por medio, mucho tiempo separada de tu familia, tus amigos. Mucho tiempo. No, fue muy duro, la verdad que fue duro porque al no poder viajar, ingresar al país, yo digo, pase cualquier cosa, ya sea, no sé, lo que sea, no podía entrar y es como medio angustiante, medio no, del todo. Y mis papás son de riesgo. Pensaste lo peor en algún momento. No, y bueno, todo el mundo. Uno cuando no desconoce el tema como fue en ese momento, es como que no, ¿viste? Obviamente todo el mundo estaba temeroso. Iba, ¿sabés que además de hablar de la pandemia, debemos hablar de un tema que está en vilo en los medios, que es, bueno, lamentablemente lo que pasó entre Mauro y Wanda y la presencia de la China, de quien eran amigas, son muy conocidas. ¿Qué opinión tenés? No, no opino. ¿De verdad no tenés una opinión? Hacé cuenta que la cámara no estuviera. No, no opino de nadie, nunca. ¿Como mujer no tenés una...? No, 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 si me preguntás de quien sea, no opino de nadie porque yo no opino de la vida privada de nadie. Se estuvo hablando estos días de que Wanda te habría hecho lo mismo, dijeron, le hizo la vida imposible a de Michely en su momento, sí. No, no. Lo dijo Mariana de Arco, textualmente, Wanda hizo lo que la China, ¿te estás enterando ahora? ¿De verdad? No, no, no opino del tema ni nada. ¿Con la China sos amiga? ¿Eso te puedo preguntar? No, 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 no. ¿Vos la seguís en Instagram? Ella no te sigue. Pero bueno, no somos amigos de todos los que seguimos o nos siguen en Instagram. Imaginate, imaginate si la China tendría que ser amiga de cuántos millones y millones de seguidores. No te puedo preguntar si te solidarizaste con ella como usted. No, nada, si querés te cuento, no sé, del clima en Alemania. Viste que hay un grupo de mujeres que está muy molesta, Paula Chávez. No, de eso no me enteré porque hace cinco días que estoy acá y no paro. La pregunta es, te llama Eugenia ahora, ¿es tu amiga? ¿La considerás una amiga? ¿Está todo bien? No, más o menos. A mí no. No querés hablar. Pero, ¿qué voy a decirte? Vos sientas en tu fuera íntimo, si es una amiga, si la querés, te solidarizás, no, si pensás que obrón mal. No opino, no opino de nada. Por último, se habla de... Bueno, ahí estaba Evangelina Anderson, que no opina de nada. Antes opinaba. Sí, bueno, todas opinaban antes. Evangelina y Wanda se odiaban por Maxi, López, que se la quería levantar primero a Evangelina. Una vez le mandó un anillo de Bulgari a Evangelina. Era una temporada teatral fue. Intentaba todo el tiempo, bueno, creo que no lo consiguió. Y en el bailando también. No, no lo consiguió. Creo que no estuviera. No, para nada. En el bailando también, ¿no? Y después todo eso se trasladó al bailando porque estaban las dos en esa época. Ahora, nadie quiere ser amiga de la China. Dice, no, yo no soy amiga, no sé qué, pero la sigue, ¿para qué la sigue? Para el día del amigo me parece que no tiene mucha gente. Ah, le debe poner like todo el tiempo a la China. Y es que es un poco un quema. O sea, sí, le pasó un montón de marcas. ¿Vos la seguís? Sí, es un poco un quema. No, a mí me bloqueó. Ah. ¿Qué bloqueó? ¿Se acuerdan lo del bosque de la China? Cuando lo de la maquinita. Ah. El tema de las maquinitas. Ahí también me había escrito, estaba indignada con ese tema. Claro, estaba indignada porque ella promocionaba la contra y bueno, tiró caca a los que hacemos esto. Porque hablaba de la maquinita y me decía, estoy embarazada. ¿Y qué tiene que ver? Ay, sí, ella te tira siempre con lo de la madre, pero cuando Tobal había perdido un hijo no se acordó. ¿Te sentís irritable o estás?